¿Sabía usted que la dirección del trabajo no puede pronunciarse en caso donde no existe ya un vínculo laboral? Es por ello que en el despido masivo de trabajadores de la tienda Ripley, su labor es de fiscalización, recopilación de antecedentes y otras acciones para que sean los propios afectados quienes acudan a los tribunales. Los trabajadores cuestionan que se haya usado el artículo 161 por necesidades de la empresa para despedir vendedores y reemplazarlos por otros vendedores, aunque tengan otra denominación. No obstante, para el director regional del trabajo, el acto administrativo realizado por Ripley se ajusta a la norma, por lo que el fondo del asunto debe ser ventilado ante los respectivos tribunales laborales. Hoy día entendemos que las desvinculaciones no están fuera del marco legal, por lo tanto, lo que está haciendo Ripley desde el punto de vista de las leyes que tenemos es lo correcto. El artículo 161 estipula justamente las necesidades de causa de la empresa en realidad. Y en este sentido, lo que están haciendo ellos justamente utilizando este artículo en pos, lógicamente, de los beneficios que ellos pretenden. Ahora, nosotros no nos podemos meter como dirección del trabajo en la gestión de la empresa. No obstante, en algún momento nos comunicamos con ellos para preguntarles qué es lo que estaba ocurriendo y ellos nos planteaban que estaban haciendo una reestructuración. Nosotros entendemos eso y vamos a estar atentos, vamos a realizar un proceso de desfiscalización, ya que ya ocurrieron aproximadamente 167 desvinculaciones hasta el día de ayer. Vamos a realizar un proceso de desfiscalización para poder corroborar exactamente que el artículo de la necesidad de la empresa se esté cumpliendo. En lo que sí puede intervenir la dirección del trabajo es en la denuncia por posibles prácticas antisindicales. Vamos a corroborar eso. Hemos estado constantemente con César y con Cristian, que son los dos dirigentes que están llevando a cabo todo este proceso, que están asesorando sus propios trabajadores sindicalizados. Y vamos a justamente verificar, una vez que termine este proceso de vinculaciones, cuántos son y cuántos no son del sindicato. Si nos damos cuenta que existe una brecha, que de cierta forma la balanza está en contra de los trabajadores sindicalizados, podríamos efectivamente estar hablando de una práctica antisindical. Si eso ocurre, nosotros mismos como dirección del trabajo somos los llamados a poder realizar una denuncia, llevar esto a tribunales como dirección del trabajo para poder verificar y que de cierta forma la justicia acoja de que esto sería una práctica antisindical. Pero insisto, eso debemos corroborarlo una vez que tengamos todo el proceso terminado, finiquitado y sepamos exactamente cuántos son y cuántos no son del sindicato. El argumento dado por los trabajadores de Ripley es que el 99% de los desvinculados pertenecía al sindicato, mientras que con la gente no sindicalizada no se actuó de la misma manera.